Chama mamá, él entra, chame papá, chamo irmán, do paraíso, chamo prima, chamo invísima, chamo invísima, chamo invísima, chamo hola No quiero ver el toque, no quiero ver el mambo, no quiero ver el toque, no quiero ver el mambo No quiero ver el toque, no quiero ver el toque, no quiero ver el toque Diena, Diena No quiero verte mamu Diena No quiero verte toque Diena No quiero verte mamu Diena Diena Tropa, Patera Perna Patera Perna Patera Perna Tropa, Patera Perna Patera Perna Patera Perna Es que su alegria Es que su alegría ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Terrorista! ¡Banky Moon! ¡Mais un caso para vocês! ¡No se elenco te apresenta! ¡Con nuevo tema! ¡Mexe los pies! ¡Ya saben que somos forza! ¡Alén de más no somos capazes! ¡Voltamos en movimiento! ¡Ay que a tropa tem talento! ¡Mas o vosso talento, talento! ¡Sai da frente, boluzento! ¡Ya! ¡No ves que to de regreso! ¡Legremos do otro lado! Dizem que sou melhor do que nos! ¡Aquí nem confideiço! ¡Y nem nos Estados Unidos! ¡Se cantor e acha, acha isto! ¡Chama o Pai, chama a Mãe! ¡Avisa aí o vizinho! ¡Que elenco do poder chegou! ¡Y a vossa alegria começou! ¡Nos não comemos o pão! ¡Que o vosso diabo amassou! ¡Bebemos copo com vinho! ¡Foi Jesus Cristo que consagrou! ¡Deus é o nosso refúgio! ¡Por isso que a unión é divina! ¡Venca miña menina! ¡Me enxera que la perna neste futuro con disciplina! ¡No quiero ver de toque! ¡China! ¡No quiero ver de mambo! ¡China! ¡No quiero ver de toque! ¡China! ¡No quiero ver de mambo! ¡China! ¡No quiero ver de toque! ¡China! 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 ¡Mata! ¡Vossas barras nunca convenceram a minha quadrilha! ¡Yo sozinho! ¡Sou mais que um grupo! ¡Como é um grupo! ¡Nos somos império! ¡Capaz de fazer cair um prédio! ¡Porque a batida é muito vibrante! ¡Chama mamá e chama o papá! ¡Pra vir em vida assada a família! ¡Elenco duplada de volta! ¡Simboliza alegria no rosto! ¡Cecas o coro! ¡Yo chamo narra! ¡Cecas o rimas! ¡O chicla narrador! ¡Y que vocês tão a sentir! ¡Nos somos a causa! ¡Ah! ¡Material completo! ¡Cuduro é frente a frente! ¡Se a do cubico vem mostrar! ¡Avisa angola a nova dança! ¡Chama o vizio! ¡Chama o teu primo! ¡Chama a tua prima! ¡O teu quer só bater a perna! ¡Mercado precisa de ordem! ¡Nosso Cuduro é comandante! ¡Chegamos! ¡Os prendemos como a polícia faz no ladrão! ¡Ordem do comandante! ¡Somos a reencarnação! ¡Nova geração com invasão! ¡Vejo Cuduristas fracos! ¡Não fazem meditação! ¡Pra ser um bom Cudurista é preciso meditação! ¡Rimas não temos limite! ¡Como profundezas no mar! ¡Rimas temos em abundancia! ¡Como agua no mar do Atlántico! ¡Yoh Shima! ¡No quiero ver de toque! ¡No quiero ver de mambo! ¡No quiero ver de toque! ¡No quiero ver de mambo! ¡No quiero ver de tropas bateras pernas! ¡Has ganado alegria! ¡Has ganado alegria! GINA, 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 GINA Mi cultura, me dox y produce on GINA APM, GME, GINA Y yo Lara, GINA, Paz y produce on GINA OVOY DIN CIMBA MATA OJIGA DU KAZENGA, GINA Y yo Black BUSHENA Negru chato, eso es el enco de Bada STIVI ANDROBIT TE FESCIA TOTO STIVI ANDROBIT TE FESCIA TOTO STIVI ANDROBIT PLAY NOW